¿Qué es la fuerza de voluntad? Pensamientos negativos, pensamientos críticos, nos saboteamos y muchas veces ocurre que tenemos que decidir entre hacer algo, me responsabilizo o bien me quedo y procrastino, no hago nada al respecto. La fuerza de voluntad se define como la capacidad humana para esforzarse lo suficiente para conseguir un objetivo o una meta. Y estamos acostumbrados a hacerlo de una manera castigadora o de una manera abrumadora. Vemos este objetivo o vemos esta meta como una carga, como que requiere de mucho esfuerzo, requiere de que el camino va a ser muy sufrido y no voy a poder llegar hasta donde yo quiero llegar y cumplir lo que yo quiero cumplir. Y la invitación que tengo yo hoy día con ustedes es hacer lo contrario, sino más bien aproximarse a su objetivo o su meta de una manera mucho más armónica, mucho más amistosa. Entonces, ver el objetivo, ver la meta como un aliado de ustedes, porque esa meta que ustedes quieren conseguir es algo que a ustedes les va a dar un bienestar. Y si toman esa decisión, o sea, si alguna vez pensaron en eso, en la decisión que hayan querido tomar, es porque para ustedes es importante. Entonces, muy profundamente debe tener algo de importancia para ustedes. A partir del 2011, the American Psychological Association realiza una encuesta para interesarse más sobre el tema de la voluntad. Y se da cuenta que hay muchas personas que están conscientes de su estilo de vida poco saludable, que presentan sedentarismo y que además tienen malos hábitos. Y estas personas también justifican diciendo que no tienen la fuerza de voluntad suficiente, que no cuentan con el estado de ánimo, ni tampoco con las estrategias adecuadas para hacer algún cambio. Hoy día les vengo a presentar tres casos que en realidad son tres factores que influyen en la fuerza de voluntad. El primero, el autocontrol. El segundo, el manejo del autocontrol. Y el tercero, la importancia que tiene que tener el objetivo, la meta para ustedes. El significado y el sentido que tiene que tener. Con respecto al primer caso, tenemos acá la persona que se autorregula versus la persona que es caprichosa. Entendiendo que la persona que se autorregula es una persona que premedita, que es capaz de ver sus fortalezas, sus debilidades internas, como también las oportunidades y amenazas externas que se le presenten. Y la persona caprichosa, entenderla como la persona que no puede postergar la satisfacción inmediata, sino que más bien impulsivamente tiene que ir tras una cosa o un objeto y está tratando de saciar una falta o una necesidad o un vacío. Lo que quiero decir es que hay una base ansiosa de por medio. Walter Mischel, doctorado de la Universidad de Colombia, realiza la primera prueba en niños llamada The Marshmallow Test. Y en esta prueba, lo que él concluye finalmente es que hay personas que ejercen el autocontrol y personas que no. Ahora, esto no quiero que suene determinante, sino que más bien el autocontrol es algo que se puede desarrollar y no es algo que, como les digo, que sea determinante. A continuación les quiero mostrar el video. Ok, sit in that chair. Alright, here's the deal. Marshmallow, for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have two. But stay in here and stay in the chair until I come back, ok? Ok. Alright. I'm going to go do something, and then I'll come back. It smells yummy. It smells really good. Alright, so it's up to you. You can have it now, or you can wait. Ok? Ok. I'll be back. Stay in the chair, ok? Ok. Ok. So, I'm going to leave and then I'll come back, ok? So, you can either eat it right now, or you can wait. Either way, ok? Ok. How'd you do? Did you do good? You did? Yeah. You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So, did I tell you I'd give you another one? Ok. Now you can have both. You need them. Well, I imagine that more than some of you have felt identified with this video. I've heard a lot of laugh. I've heard a lot of laugh. And the important thing is that this is the Marshmallow Test. So, I want to point out that what I conclude, but before I say this, is that there is a follow-up of the Autocontrol in adults, you know? And finally, they conclude that the people who exercise the Autocontrol tend to be better academically, manage better the concentration, manage the stress, they show the Autocontrol in situations frustrantes and they have a greater capacity to plan and organize themselves. The second case is the person applied versus the person auto-exigente or a little proactivity. Entendiendo that the person applied has a good rhythm, is able to give certain moments of distension, of dispersion, of relax, and at the same time she has fulfilled her goals, she feels well with herself. While the person is auto-exigent or a little proactivity is the opposite, she is the opposite, she is not conforming with her career, she is constantly stressed with what she has to achieve and 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 not satisfied. Therefore, she does not enjoy it generally. Roy Baumeister, doctorado in the University of Florida, realiza a experiment where in a room, she has to pass a few participants, and this room had the particularity of that it had a aroma to just hot potatoes. So, a few participants, she has to take a few plates with rábanos and others with galletas, and then, to make them a test of resistance, a complex rope-cabezas. And she realizes that the people who had eaten a galleta, they were better than the people who had eaten a rábanos. And we are concluding, Roy, that the people who resisted a lot, who have eaten a lot of this autocontrol, they drain for later events. So, in the same way, if it was a muscle, when we work with a muscle, it would be a fatigue. So, in this case, what I want to say is that it should be balanced. The next case is the person who complace others versus the person who satisfies their motivation, their objectives, their goals, their goals. The person who complace others, in general, is not happy with themselves, is making others happy. So, it is constantly insatisfecho because their life has no sense. So, what sense does it have to be doing to be doing what others want, right? So, the person who realises their motivation, their goal, feels real and has a sense of life. Mark Mirovin, doctorado in the University of Albany, and his colleagues, while studying this, they conclude that the people who exercise the autocontrol a partir of thirdly, they have more easily adopted this resource. And the other thing they conclude is that, in the way that you, well, we all, we all have a belief, a strong belief, a strong belief, for example, to think that my goal is limited and that with it I can reach where I am, to the end of the universe, for example, that when I exercise the autocontrol, this thought will arrive as a base, as a container, and will allow me to make my path to achieve this goal. I would like to ask you all in this moment to close your eyes, please. And I would like to ask you to check out what kind of cases you are more identified. And keeping your eyes closed, I would like to ask you to review what you feel that you need to improve to achieve the objectives that you have in mind. Continuando con los ojos cerrados, les voy a leer una frase de Viktor Frankl, que dice así. A un hombre le pueden robar todo, menos una cosa. La última es de las libertades del ser humano. La elección de su propia actitud ante cualquier tipo de circunstancias. La elección del propio camino. Pueden abrir los ojos. Roy Baumeister señala que existen tres componentes para lograr un objetivo. El primero, establecer una motivación para hacer el cambio y fijar la meta clara. Esta motivación tiene que ser personal, tiene que provenir de lo más profundo de su ser. Monitorear el comportamiento que lleva a la meta. Y aquí yo también añadiría también que no es solamente el comportamiento, sino que también les va a servir mucho identificar cuáles son los pensamientos que por lo general gatillan que ustedes se saboteen. No para profundizarlos, sino que simplemente para identificarlos y ustedes tengan noción de cuáles son los pensamientos que gatillan cuando ustedes flaqueen. Y tercero, ejercer la fuerza de voluntad que es una pieza vital para lograr la meta. Ahora bien, para finalizar, quisiera darles a ustedes algunos tips para poner en práctica en el día a día. El primero de todos, cambia la manera de desear. Hazlo en positivo. Verbaliza lo que quieres para ti, desde el quiero. No desde el no quiero, sino que desde el querer para ti. Porque cuando verbalizamos, nosotros estamos creando una realidad. Entonces, si queremos crear una realidad que sea en pro de nuestro bienestar, entonces desde un querer. Por ejemplo, quiero conseguir este objetivo, quiero superar mis temores, quiero sentirme mejor. Potencia al máximo lo que eres y vales. Sé tú mismo. No abandones ni tus pasiones, ni tu identidad, ni tus principios. Valida tus propias convicciones y no las de otros. Muchas veces cometemos el error de creer firmemente lo que los demás nos dicen. Y empezamos sin querer a crear una autoimagen distorsionada de lo que realmente somos. Atrévete a abandonar la zona de confort. Abandonando la zona de confort, sí, es claro, ustedes pueden salir un poco lesionados, moretones, rasguñones, ¿cierto? Pero el estar, el hecho de salir de esa burbuja, ustedes van a salir victoriosos porque van a adquirir la experiencia que otros no tienen. Y las herramientas para poder subsistir en ella. Proponte pequeños desafíos para ganar seguridad, confianza y autoimagen. Y last but not least, ¿cierto? Visualícete logrando objetivos, visualizar y mentalizar. Cuando nosotros, nosotros solíamos hacer esto cuando éramos pequeños. Quizás muchos de ustedes también han perdido esta capacidad. Y cuando éramos niños nosotros pensábamos, ¿no? Fantaseábamos con ser astronautas, con ser bomberos, qué sé yo, policías, presidentes, etcétera, ¿no? Muchos de nosotros tampoco cumplimos eso. Pero lo más importante es de visualizar, es dejar, es sentir, es encarnar, es dejarse llevar. Porque en la medida que estamos haciendo eso, volvemos a darle importancia a nuestro objetivo. Y volvemos a considerar que ese objetivo nos va a traer un bienestar para nosotros personal. Muchas gracias. Aplausos